Y les cambió la noticia y nos vamos ahora a la parte de Chiquis Rivera, que comparte en Twitter su estado de ánimo ante su actual situación. Chiquis reaccionó tras la lluvia de comentarios y menciones tras iniciar el proceso de divorcio de Lorenzo Méndez y la publicación de un video donde se besa con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. La cantante publicó algunos mensajes que dejaron ver, pues bueno, su sentir ante esta situación, sin especificar de qué se trata, Chiquis escribió lo siguiente, creo que me tendieron una trampa y luego envió otros mensajes, lección aprendida, pero todo lo que queremos es bueno para nosotros, tenemos que enfocarnos en lo que necesitamos, necesidades temporales no nos llevarán a nuestra última meta. Esto fue lo que publicó Chiquis Rivera en las redes sociales, ya que pues bueno, ya saben, los comentarios nos hicieron esperar tanto como de los medios de comunicación, como por supuesto de sus seguidores, diciendo que si la ruptura con Lorenzo Méndez se debía a esta relación que tenía con Mr. Tempo, pero pues bueno, solo ellos saben la verdad, uno mejor ni meterse, y pues ojalá que todo resulte de forma positiva para ambas partes.